Dicen ser felices con placer y es que aborreces Y creen que tu dolor va a ser como el espejo Y te quedo a desamor, subido en el indolciente Hace falta un cambio social En tu barrio, en tu barrio, en tu capital No has cortado, el sistema está mal Sangre, el síntoma de su enfermedad El viral, y ante el principio social Y te espera que este cambio Tiene que ser amplio, sin rumbo, real Amor cordial, para dos, se va a soñar La carencia odia de toda esta parodia nacional Ahora que volverás de estar desde dentro Será fiel que te enseñara su venculta Ahora está durmiendo, es un esfuerzo Impenso, pero se va a placer Volte a ver y comprender que sientes lo que siento Ven, despierta, ven, siente el rugir en tu interior La voz del alma, la voz del karma, el calor Multilipa la razón, pa' liberarte Intente, tentación propia Ábrete, negate El estado de tu ánimo ya no te pertenece Desde que vas ubicaste a cualquier artículo Imagen, puntada de falsa seguridad Que fabricaste, la cargaste Lo primero es asumirlo, la acción personal Directa, el hecho de perdernos el tiempo Esperando a unirnos a iniciativas ajenas Habrá que movilizar un clamor popular Que es pieza del troi, que acaba de fuera El 5.5.2.1.4.1 Que es necesario ese propósito Depósito que fue en este proyecto Hacemos el camino, es todo recto Si quieres ya tienes un amigo al trayecto Y empiezas a pensar que lo que dicen no te vale Ahora vas a ser el dueño de tus propios ideales Emancipate de la esclavitud mental No eres un estorbo, no te trajes como tal Y si, si, puedes enfrentar en ti un cambio social Si tu corazón se te al final va real Cuando creas que te quemas, que más te queda en tierra Te lleva a la quiebra el sistema del capital Cédito aniversario, libre espontaneidad No creemos en un líder revolucionario No pondré a ti como cambio, tú te imanes tus manos Si te ensinamos, que esclavos de la publicidad Cuando acabará, cuando acabará En la patria nos liberarás y mirará tu ánima Que no es la muerte de tus colores Demores, otros tipos si no han constituido Hay inforaciones y otras soluciones La risa de valores para la revolución De los corazones no les vaciarán sin jerarquía Justicia vaciarán y que no sea opcional El auge de los dos días dejamos de ser claves Y resistiremos, ya no será resultar que es concierto a todos los Siempre es una luz, donde se da oscuridad Si siempre es libertad, no le más es lo de menos Y también te dice que te siga por ti Si tú no eres mi príncipe Felipe, dile a ti Por ti, porque apoyar su sistema Levantela y sigue la justicia que se lleva, que te lleva Por eso hoy el lema es Piensa por ti mismo Repara en lo real y ven su materialismo Lo que está dentro de ti, entre el caso y la armonía Empieza a descubrir lo que es la poesía Poesía es policía retirando ante un pueblo abierto y enfadado Una multitud con ideales consiguiendo lo que es suyo, apoyo al lado Poesía eres tú, al dejar de ser esclavo Hacer falta un radio social necesario ¡Vamos! Pasada la tele, apagada el radio No vas mal pa'l barrio, después del diario Pasa la calle y escucha el barrio Radio, sobre el empresario, está llegando No eres el naciente que es sobre el diario Mucha voluntad y buena fe Pero también mucho trabajo y mucho corazón y llave El sistema está agrao, ha agudado Para los ejércitos, para los que acabamos buscando Claro que es difícil, ya hablamos Para los desmato, pero se pasa a lo largo Conceso difícil, una acción valiente Por eso animamos a la gente Cambio tu mente, vital inconstante Quienes serán tu camino diferente ¡Chao! 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 Esa vinequita, esta gente mas nuevo ¡Pago esto todo todo todo! ¡Chao! ¡Ahora estamos en casa! ¡Ya eso es increíble tíos! ¿Sí días? Es brutal, esta aquí tocando esta genie El tema, si no hay dictación desde aquí, si nos puedes pujar para aquí la base y la tuve la puta parada.